Amigos, muy bienvenidos nuevamente a este subprograma, Abriendo Puertas con Emma Alonso. Ya saben que todos los jueves los esperamos aquí con un tema interesantísimo de actualidad siempre. Abriendo Puertas con Emma Alonso. Ahora tenemos una invitada maravillosa, espectacular, porque su especialidad es increíble. De verdad que es la primera que conozco con esta especialidad. Les voy a leer un poquito de nuestra invitada. Ella es PhD en la ciencia, es facilitadora en la ciencia Hellinger y es apasionada coach de la medicina tradicional mexicana. Y practica, está en inglés, eh, se lo estoy traduciendo ahí. Y también ella practica, a ver, practica. Y dice Mexican Medicine Practice y el impacto de la herencia transgeneracional y ancestral que tiene todos los días de nuestra vida. Ella es la primera moon mother, o sea, madre luna, en la isla de Irlanda, certificada por Miranda Gray. Y es una de las pocas maestras seleccionadas a nivel mundial autorizadas a iniciar, a iniciar Women into Miranda's Female Energy Awakening System. El sistema de despertar de la energía femenina de Miranda Gray. Excelente. Les quiero presentar a nuestra queridísima Mayela Almazán Arreola. Bienvenida, Mayela. Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa, Abriendo Puertas con Emma Alonso. Oye, ahora que nos traes el tema tan interesante del suelo pélvico, me vas a creer que varias personas me preguntaban, oye, ¿y qué es eso? Porque no lo identificaban, ¿no? Entonces, pues yo sé que tú les vas a explicar de la A a la Z. Así que, te cedo la palabra, empezamos, mi querida Mayela. Pues, estamos hablando de una parte súper importante del cuerpo, que como bien dices, es como muy desconocida para muchas personas, ¿no? Sí. Hablamos de piso pélvico, hablamos de suelo pélvico también. Ajá. Y mayoritariamente hablamos del tema en relación a mujeres, aunque evidentemente también los hombres tienen suelo pélvico. Es un tema más que escuchamos cuando escuchamos de él en relación a las mujeres, y en particular, después del parto, después de tener bebés, se les habla muchas veces a las mujeres del cuidado del suelo pélvico postparto. ¿Por qué? Porque, pues, su cuerpo al abrirse para dar a luz. Sí. Todas estas estructuras tienen un cambio importante que requiere atención después de esto. Así es. Te sugieren una serie de ejercicios, ¿no, Emma? Sí, pero. Tú tienes una hija, ¿cierto? Sí, 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 que cuando están embarazadas, pues, creo que desde que están embarazadas deben de empezar a hacer un poco de ejercicio, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 pero digamos que me estoy poniendo como así, si te va bien, después de un bebé. Después de un bebé te hablan del tema, ¿no? Pero típicamente, pues, sí, desde el embarazo e incluso en toda nuestra vida debería haber un cuidado y una conciencia de esta parte del cuerpo, pero no siempre, no siempre existe al punto que, como dices tú, pues, algunas mujeres o personas dirían, pues, ¿qué es esto? Sí, sí, la verdad se desconoce mucho del tema y es una cuestión que deberíamos de saber todas, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente el suelo pélvico? A ver, explícanos. ¿Dónde está? Pues. ¿Cómo está? ¿Cómo está conformado? ¿De qué sirve? Todo. Pues, Emma, lo primero que puedo hablar es decirte que cuando nos hablan de suelo pélvico. no sabemos dónde está y qué tanto involucra o con precisión de qué estamos hablando cuando hablamos de suelo pélvico porque como te decía hace rato cuando si tenemos suerte nos hablan del tema en algún momento lo que nos dicen es que tenemos que fortalecer el suelo pélvico a través de los famosos ejercicios Kegel los ejercicios Kegel los famosos ejercicios fue un doctor Kegel quien nos creó en los años 40 Emma Alonso, imagínate 1940 pues muy bien entonces estábamos medias atrasadas en noticias a ver, platícanos de eso o sea, tú no te escucho Emma no me escuchas nada no oh no, no puedes ya, ya, ya ya regresó parece que sí ok yo te decía en los años 40 uff cómo ves uy, hace muchísimo tiempo que empezó o sea, que que sacó esto de los ejercicios Kegel ya nos platicarás de los ejercicios pero dinos bien pues es lo típico Emma que te dicen cuando un ejercicio Kegel típico es que te dicen imagínate los movimientos que harías en tu cuerpo si intentaras detener el flujo de la orina a la mitad de que estás haciendo con ti o sea, que estás orinando imagina ese movimiento que haces para detener ese flujo la contracción ese es el ejercicio que usted debe de hacer ¿no? entonces es la incluso lo ves actualmente en las revistas para mujeres en particular te uso un tema principalmente como que con las mujeres nos hablan de esto de tener el chorro el flujo de la pipí ajá pero estábamos hablando de algo que surgió en 1940 yo te quiero preguntar ¿qué tantas cosas usamos en la vida que vienen de esa década? pues sí la lucha ¿no? sí sí es cierto sí y pues la verdad es que en ese momento se tenía cierto conocimiento de las funciones del cuerpo humano y de cómo funciona pero desde 1940 hasta ahora pues ha evolucionado la ciencia los descubrimientos la comprensión de de cómo funciona nuestro cuerpo entonces exacto tú puedes ahorita mostrarnos yo vi que tenías por ahí algo a ver que nos puedas mostrar sí tengo aquí un cuenco pélvico exacto entonces para que nos expliques es nuestra nuestra cadera digamos la pelvis ajá todos nuestros órganos reproductivos se encuentran al interior de esta estructura sí me parece muy hermoso Emma porque es una manera de proteger unas partes muy importantes del cuerpo los ovarios el útero ¿sabes? todo está aquí resguardado por por esta muralla sí y es como también es es como una red ¿no? como es como una que sostiene también todo ¿no? lo del suelo pélvico exacto ahorita voy a hablar un poco más de en dónde de toda esta parte sí encuentras el suelo pélvico ok entonces tenemos aquí el sacro sí el cocci sí bueno ahorita voy a mover el modelo exageradamente pero para que veas que hay movilidad no tanto como lo estoy haciendo pero siempre pensamos en nuestro cuerpo como bastante tieso ¿no? sí pero si te fijas exagerado el movimiento pero hay movilidad muy linda sí aquí tenemos un cártula o al frente este es el hueso púbico si tú tocas tu cuerpo ajá en tu abdomen bajo puedes sentir un huesito aquí ajá y aquí está tu hueso púbico ok los isquiones los mantados los mantados sitting bones ¿no? exacto los sitting bones que les dicen entonces tenemos este espacio entre los isquiones es un eje digamos que te indica una distancia y luego el espacio entre tu hueso púbico y tu coxis que también es movible por cierto el hueso púbico si no lo sabe básicamente eso sería la estructura externa del perinema ok entonces por fuera sería más o menos digo burdamente lo abarca esta pelota desinflada ajá pero te da una buena idea de que es un espacio mucho más localizado de lo que imaginamos porque cuando te dicen detén el chorrito de pipí pues como que no sabe uno ubicar o sea involucras los glúteos involucras los muslos ¿cierto? simplemente hasta la quijada la aprietas cuando te dicen ¿cierto? sí 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 porque mucha gente cree que cuando pasa esto que es algo como incontinencia que aunque que hay veces que se ríen tosen estornudan y puede pasar esto ¿no? pero pero pues a ver tú nos vas a decir si es incontinencia o no pues lo que sucede Emma es que para empezar pues ya nos dimos cuenta que es una zona mucho más localizada mucho más pequeña incluso toda esta parte sería te la podrías tocar por fuera en la piel ¿no? ajá tendrías varios orificios como bien sabes la uretra la vagina el ano etcétera sí y no sé si notaste Emma pero yo mencioné otra palabra no dije ni suelo pélvico ni dije piso pélvico dije periné ah sí es cierto dijiste periné sí es cierto y esta es una palabra que es un sinónimo pero los que estudiamos suelo pélvico periné piso pélvico preferimos periné porque la palabra suelo pélvico nos da la idea de que es algo plano ¿cierto? cierto y tu suelo cuando en realidad cuando miras este modelo y tocas en tu cuerpo es una es como una hamaca exacto sí 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 es así como una bolsita no sé sí sí exacto y aquí adentro estarían tu ovarios tu útero el útero y toda la estructura además obviamente de la vejiga y de lo que es parte del ano todo esto se resguarda al interior de esta estructura ósea ¿ok? sí encima de esto Emma está todo el peritoneo todo lo que son todas las vísceras o sea de hecho imagínense todo lo que sostiene el periné qué barbaridad hay una bolsa aparte donde tenemos el estómago el intestino grueso el intestino delgado los el hígado el vaso todos estos órganos vísceras sí descansan efectivamente o restan sobre el periné sobre un una estructura de músculos y y ligamentos fashas ahora hablamos de fashas F A S C I A S es como esa telita blanca que ves en la carne cuando compras carne ya ves que tiene una cubiertita a veces blanca muy delgadita pues también es una parte muy importante que el doctor Kegel no sabía porque en 1940 no se sabía de las fashas pero básicamente en este cuenco tenemos todo esto mantenido por esta estructura muscula muscular y esquelética también oye qué importante es te está sustituyendo todo absolutamente todo porque eventualmente arriba de de la bolsa que guarda todos tus órganos sí tenemos también los pulmones y el corazón absolutamente todo lo carga tu perine entonces no es sorpresa no es sorpresa que con el tiempo con el esfuerzo porque la incontinencia no es solo un tema para mujeres por los partos vaginales por la edad no porque también estamos sujetos a la fuerza de gravedad sí también claro hacia abajo sí entonces no es sorpresa que haya disfunciones después de años y años incluso los atletas las que corren los que cargan pesas sí todas estas personas también tienen el potencial de desarrollar problemas de perine estoy hablando también de los varones porque recuerda que ellos también tienen un suelo pélvico un perine entonces la importancia del cuidado es ir un poquito más allá de lo que nos dijeron Emma de estos ejercicios de visualizar que estoy cerrando el flujo de orina cuando voy a hacer mis kegels ¿por qué? porque como te das cuenta para empezar ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que ejercitar cierto lo primero es hacernos un mapa mental yo creo que es muy útil y si puedes intentar tocar estos cuatro puntos en tu propio cuerpo externamente para localizar tú eres una idea hueso púbico coxis misquiones sí que es la parte de la estructura externa de tu perine y que te des cuenta que es móvil como dije sí ¿no? cuando abrimos una pierna hacia un lado cuando nos ponemos en cuclillas cuando nos inclinamos así es sí 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 entonces visualizar es importante porque a partir de la visualización podemos tener una conexión más precisa de qué es lo que queremos estimular o activar o ¿no? ok sí 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 y también pues realmente al hacer los ejercicios saberlos hacer correctamente ¿no? exactamente sí exactamente sí 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 entonces ya hicimos un mapa mental sí si tú puedes hacer un poco de tacto en tu cuerpo ajá eso nos ayuda mucho Emma de encontrar estas fronteras isquión isquión hueso púbico y coxis ajá porque muchas personas aprenden de manera táctil hay personas que necesitan verlo escucharlo escribirlo leerlo pero casi todos nos beneficiamos de tocar las cosas como los bebés ¿no? claro que te ponen todo en la boca porque te quieren tocar no solamente con las manos sino también sentirlo en estas partes tan sensibles entonces tocar estos estos puntos claves en tu propio cuenco pélvico sí te va a ayudar a tener también idea de la distancia no es tan grande como pensamos no pero es sumamente importante Mayela tenemos una pregunta de Jackie Bailey hola Jackie dice ¿a qué edad necesita uno empezar a hacer ejercicios pélvicos? pues siempre que hablamos de Periné sí pensamos en corrección de algo ¿no? como como ya estoy muy grande como ya tuve dos hijos entonces necesito algo que me ayude a a resolver un tema cuando ya tienen un cierto problema de incontinencia digamos no incontinencia como se imagina uno con los ancianitos que tienen que usar pañal ¿no? sino que son gotitas nada más ¿no? pero es que para llegar al pañal hubo un proceso Emma ¿no? cierto cierto sí 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 y qué hacemos y qué hacemos al respecto pues comprar los pañales para incontinencia porque también existen toallas femeninas y compresas para incontinencia en vez de pensar esto no está bien ¿qué puedo yo hacer para ayudarme a mí mismo en vez de ponerle un parche? yo lo veo como ponerle un parche cerrar los ojos al problema no realmente pero o sea yo me he fijado que las mujeres específicamente somos las que siempre estamos corriendo al baño los señores no tanto pero las mujeres es a cada rato ahora porque la estructura de nosotros como mujeres tenemos más órganos en este espacio los varones no tienen ovarios no tienen útero sí no tienen otras estructuras pero estrictamente hablando nosotros tenemos más más cosas que suceden en ese espacio ¿no? así es entonces me hablas de incontinencia que pueden ser unas gotas o que pueden ser más pero también está el otro extremo cada vez más frecuente además las mujeres que vienen conmigo ya estoy casi 50 y 50 entre las que tienen principio de incontinencia hasta a veces los prolapsos que son temas súper graves ha habido un escándalo tremendo con estas mallas quirúrgicas que les ponen para semejar ¿no? para parchar parte de la estructura que se daña del suelo pélvico y que ha resultado más problema que que solución peor el caldo que las albóndigas no sé cómo decir pero hay demandas multimillonarias en los Estados Unidos por las mallas estas mallas que hizo una marca muy famosa de medicina JJ ¿te la conoces? no pero oye pero esto o sea esto no solucionó no solucionó el problema no lo solucionó porque estaban queriendo ayudar a las mujeres mayoritariamente mujeres aunque también hay hombres que tenían ya prolapso de órganos ¿no? esas mujeres suena muy horrible Emma pero hay que decirlo porque todos estos temas son tabú ahora sí que del ombligo para abajo todo es tabú pero hay que hablar de eso y gracias por eso te invitamos por eso para que nos hables abiertamente porque toda nuestra audiencia son adultos y todo lo llamamos por su nombre ¿no? y tenemos que abrir los temas porque se sufre en silencio y eso es parte del problema sí entonces mujeres con prolapsos hay diferentes niveles de prolapsos donde las mujeres pueden sentir su útero saliendo por su vagina literalmente ¿no? sus oñas o prolapsos exactamente o prolapsos de otro tipo entonces llega la ciencia maravillosa y esta farmacéutica crea una malla quirúrgica donde ellos pues literalmente la insertan en el cuerpo para con la idea de retener para que los órganos no se salgan del cuerpo sí claro exacto el problema con esto es que empezó a a incrustarse en otras partes no no el cuerpo lo rechazaba las mujeres o se 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 pues si no encuentro otra manera de describirlo se encajaba en partes sí que dañaba más de lo que ayudaba qué horror oye la gente pero pero a ver de la pregunta más repetitiva que me hicieron es por qué pueden hacer las mujeres para no las mujeres que tienen el problema de que tienen que estar yendo a hacer pipí a cada rato que porque ellas piensan que ya tienen algún problema ¿no? ¿qué pueden hacer? a veces lo es a veces también es sobre todo es educarlos a que no solamente ejercitarnos sino incorporar la conciencia de que el perinelo lo uso todo el tiempo todo el día sí 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 es importante cuando yo cargo algo la bolsa del mandado o cargo a mi hijo a mi bebé yo estoy ejerciendo una presión sobre mi suelo pélvico ¿cierto? sí cuando yo subo las escaleras cuando tu suelo pélvico es débil empiezas a usar los hombros para subir darte ese empujón que debería de venir de tu periné de la fuerza de tu centro para subir las escaleras ¿vale? ándale pues entonces empezamos con lesiones de suelo de espalda baja empezamos con lesiones de la espalda simplemente porque estamos compensando que nuestro periné está débil a través de meter el hombro para hacer el movimiento cuando empujas el carrito al supermercado estás usando tu periné o quizás le pones hombros o le pones espalda cuando en realidad el periné para eso se diseñó para la fuerza del centro fíjate las artes marciales sema hablan mucho del core ¿no? el centro del cuerpo que no es otra cosa más que la pelis baja y de ahí es el periné en realidad para las patadas más fuertes todas estas cosas sí para todo para hacer tus ejercicios o sea para hacer yoga para todo eso ¿no? pero oye te quiero preguntar mencionaste la espalda cuando hay problemas que tienen las personas problemas de dolor de la espalda baja también puede ser por esto puede haber un tema de patologías en el suelo pélvico porque te das cuenta si esto está completamente atrofiado sí no tu cuerpo naturalmente va a utilizar otras partes para hacer lo que tienes que hacer llámese levantar una caja llámese subir la escalera al departamento sí vas a usar algo más ¿cierto? sí como cuando la gente pierde la vista pero desarrolla una escucha increíble porque es una forma maravillosa el cuerpo de compensar algo cierto igualmente si está atrofiado el periné pues vamos a involucrar espalda vamos a involucrar ciertamente los hombros en cosas que requieran ese jalón o el empujón si no traemos la conciencia y no involucramos el periné va a ser alguien más y como no era su tarea original desde ahora ¿no? eso pues se lastima se lastima oye tenemos aquí a varias de nuestras amigas joyetes con preguntas y tal y saludos y todo pero quiero aprovechar ahorita primero del tiempo te queremos aprovechar para que también nos 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 digas qué es lo que los ejercicios que sugieres a ver aquí te voy a leer algunas de las preguntas y vamos a saludar algunas y si lo voy a contestar Emma lo que pasa es que quiero decirte tantas cosas eso que debemos saber mucho mira tenemos saludos de Lorena Flores de Celeste Cárdenas de Ale Soto de Jackie Bailey de Tony Cienociay de Anela de Quino de Laura de Amparo Almendra de Perla López Marca Bañas Ana Barrales wow oh sí eh a ver Silvia Elena Edith González Marca Bañas nos pregunta cuáles son los ejercicios indicados también están Mari Mares Pamela Susana Domingo Emma Night Silvia Elena Tony Cienociay nos dice afortunadamente desde los 20 años en clases de gimnasia nos enseñaron a hacerlos para prevenir problemas en el futuro dice gracias a Dios a pesar de mi edad no tengo ningún problema ni siquiera a pesar de mi edad 70 años no me despierto nunca en la noche ese es otro problema muchísima gente se levanta a hacer pipí en la noche hombres y mujeres luego aquí dice María está también María Conchita Maru García me identifico con las descripciones que haces en mi caso después de mi parto no me he recuperado Silvia Elena no sabía la importancia del suelo pélvico el huevo Johnny es recomendable para fortalecer el suelo pélvico te pregunta a ver entonces amigas ahorita les contesto pero hay tanta información un montón de preguntas recuérdame la Sema porque quiero mencionar antes de las preguntas que está el otro extremo más y más común también donde el suelo pélvico está hipertenso o sea demasiado apretado cada vez más y más mujeres que no pueden usar tampones no pueden tener relaciones sexuales porque todo su perina está tan apretado que su vagina está como si tuviera un candado y es algo es una patología más y más común también ahora pero no es bueno eso de que esté apretada no es bueno que esté apretada a ese punto que no puedas tener relaciones sexuales no 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 eso no claro ay qué barbaridad eso es otro o sea porque yo imaginé al estar apretado pues no tienes problema de del suelo pélvico o sea sí lo hay no cuando es al punto de ese extremo pues obviamente no es deseable ahora ideas y ejercicios sí la primero que te quiero contar es la conexión maravillosa entre nuestro periné nuestra vagina en el caso de las mujeres sí y la boca y la mandíbula como así bueno ahora sí vengase con la boca abierta es muy fácil cuando tú lo piensas un poquito a ver mi sacro que se conecta al periné sí en muchos puntos se conecta a su vez con la columna vertebral ok y de ahí va subiendo lo ves sí cierto claro entonces qué sucede cuando yo tengo un cuerpo tenso una vagina tensa sí como yo les digo las dos bocas mucha gente les dice las dos bocas si tienes la boca de abajo tensa la de arriba está tensa y al revés o sea cuando están con la quijada así como o que están mordiéndose los dientes es una cosa cuántas mujeres y más y más mujeres con brucismo llegan conmigo también estas que rechinan los dientes en la noche al punto de que necesitan que les pongan guarda cierto para que no se desgasten sus dientes y demás entonces una mandíbula apretada indica que también hay una tensión no deseable en Perine entonces el primer ejercicio que les voy a compartir es que revises tu boca con frecuencia durante el día y vean si no la tienes en tensión la mayoría la mayoría de las mujeres lo tiene así y no se dan cuenta no porque no ponemos atención entonces cuando yo me reviso o miro observo cómo está mi mandíbula cómo está la boca ajá y la noto abstencionada la medicina ahí que te voy a dar el ejercicio es bostezar o suspirar ay qué bonito ¿no? por suspirar pues oye así qué rico ese suspiro ese bostezo sí relaja la boca y seguramente lo sentiste si lo haces ahora sí se relaja la boca de arriba y se relaja la boca de abajo cierto háganlo amigas porque sí se siente cierto se te relaja todo absolutamente todo sí y muchas veces esta tensión por el estrés de la vida cotidiana te provoca prolapso y te provoca incontinencia me vas a decir ¿cómo? si está apretado aquí y está apretado allá ¿cómo puedo tener incontinencia? exacto ¿cómo? porque los músculos se cansan Emma entonces están tan tensionados tan estresados ajá que dejan de funcionar de manera óptima imagínate le dices a cualquier persona que va al gimnasio a levantar pesas que que haga siempre este mismo músculo o este o no sé algo pero siempre 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 lo tengas y 24-7 como cuando estamos estresodísimos pues es como por espejo como lo estás usando tanto para descargar tu estrés cuando realmente tiene que funcionar no funciona porque está agotado el pobre la pobre el aparato todo de músculos me explico sí 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 totalmente tú pensarías que la tensión aquí sería buena porque recojo perinete pero no también se puede cansar la estructura muscular entonces suspirar y eh bostezar conscientemente para relajar mi perinete es el primer ejercicio y parece muy fácil pero tenemos que hacernos el hábito y además como que culturalmente yo no sé tú pero yo aquí noto que la gente cuando suspiro me voltea y me pregunta ¿qué pasó? ¿estás bien? pues sí porque no están acostumbrados a escuchar a una persona que está suspirando piensan que estás como quejándote o algo y de sí bueno pero también sirven mucho los ejercicios estos de inhalar y exhalar o no no es claro la cuestión es que relajes y también que abras la boca porque al bostezar o al exhalar en un suspiro aunque sea un poco pero abrimos la boca sí no me digas al bostezar parecemos leones sí entonces abres la boca de arriba se abre lo de abajo se relaja increíble tanto en la respiración a ver a ver sigue sigue es tanto en la respiración como el hecho de que estás abriendo la boca por eso Emma ¿te acuerdas cuando te visité con la maravillosa Angelina Martínez la partera tradicional mexicana? preciosa sí 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 pues las parteras tradicionales les dicen a las mujeres que están pariendo que canten o que griten o que hablen cuando están pariendo por supuesto porque abres la boca y abres la boca pues normalmente gritan mucho por el dolor no pero se les invita que abran la boca que canten ella canta muchísimo Angelina y pues les dice cantemos mami cantemos para que se dilate más rápido todo es una conexión impresionante qué lindo qué buen consejo oye pero entonces las personas que tienen ese problema que están tan tensas o sea tan cerradas que al mismo tiempo no pueden tener ni relaciones sexuales tienen que ver a un médico qué tienen que hacer qué les aconsejas ciertamente todo lo que yo comparto tiene que ir acompañado de la ayuda profesional de tu profesional de salud ¿no? claro que sí pero en algunas cosas sema como que le dejamos todo a la medicina y no nos involucramos todo lo que yo comparto es de que tú te involucres y ahí es donde mucha gente va a terminar cayendo otra vez en la costumbre de agarrar la compresa para para pipí porque no quiere involucrarse no quiere comprometerse a hacer esto de conciencia tienes toda la razón pero es que ese problema se puede ir agrandando con el tiempo acabamos en cirugía muchas veces hombres y mujeres digo más las mujeres pero es tanto en uno como el otro empezando el año voy a tener una clase ay a ver si dinos de tus talleres a las que están todas invitadas a ver porque como puedes ver y apreciar este es un tema complejo y que requiere constancia mucha constancia y además bueno a ver pásanos qué clases cuándo las vas a dar las voy a dar por la tarde noche para que ya todo el mundo haya cenado pero una una clase donde se trabaje tanto para mujeres que tienen inicio de prolapso o que quieren prevenir absolutamente todo y la otra va a ser incluso la misma sesión aquellas que tienen este suelo pélvico hipertónico ok hipertónico es el el que es así el que está súper apretado ok el otro ejercicio que te puedo decir es más que nada invitarte que observes qué es lo que haces porque tampoco nos observamos si yo te digo haz un que de la hora Emma qué haces pues es el el con el ejercicio de yoga apretar o el de pilates que te dicen imagínate un elevador no y vas subiendo aprieta aprieta así como que va subiendo un elevador en tu en tu vientre bajo no al tiempo que aprietas ahora lo que quiero que observes es si estás exhalando o inhalando cuando aprietas inhalando el 90% de las personas inhalan al apretar esto es un problema ay cómo entonces es al revés es correcto es inhalar pero tiene una explicación muy sencilla Emma a ver cuando tú inhalas recuerdas que te hablé de todos los órganos que van encima si fluyendo hasta arriba el corazón y los pulmones también revestan sobre esto cuando tú inhalas Emma sus pulmones se llenan de aire cierto cierto estoy diciendo cosas lógicas pero cuando se llenan de aire ocupan un poquito más de espacio físico si que cuando están vacíos claro 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 ese espacio extra empuja todo hacia abajo ah eso entonces qué estás haciendo estás inhalando llenando tus pulmones de aire sí empujas hacia abajo y por el otro extremo estás queriendo subir ¿cierto? cierto pues eso se puede hay un choque claro claro o sea inhalas aprietas y sueltas esto es lo que estás haciendo ajá si tú aprietas al inhalar estás chocando chocando pero primero sin apretar inhalas aprietas y luego ya sueltas la respuesta está en el primer ejercicio Emma a ver la respuesta es aprieto cuando exhalo ok aprietas cuando exhalas perfecto entonces vamos a hacerlo a ver inhala no hagas nada ajá exhala y aprieta ok inhala no hagas nada exhala y aprieta sientes la diferencia mucha diferencia claro que sí es un movimiento mucho más potente mucho más profundo porque vas en armonía con tu cuerpo uy entonces al exhalar los pulmones se vacían y hace que tu activación perineal sea más potente y más efectiva en vez de ir en contra del cuerpo vas con el cuerpo con el cuerpo claro claro entonces a ver amigas háganlo otra vez a ver otra vez lo hacemos Mayela lo hacemos junto un par de veces ajá por favor entonces si tú haces la exhalación sonora te ayuda a recordar porque estamos cambiando el chip Emma de muchísimos o sea desde los 1940 sí 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 ya tanto tiempo así entonces aunque tú normalmente al exhalar no hagas ningún ruido te invito a que exhales sonoramente ok para que te ayude a recordar que este claro vas a activar perine vale ok estamos listas entonces inhalas en relajación exhalas y activas en el momento en que se termina el aire porque se acabó la exhalación relajas todo Emma vale perfecto ok la una más otra ok inhalas en relajación exhala activa y en tu propio tiempo porque mi exhalación puede ser más larga que la tuya que la de ella que la de Juana claro cada quien cuando se le acaba el aire relaja todo ok ok ahora que tan malo es el aguantarse de ir al baño décimo ahora porque hay gente que no solo al ir a hacer pipí sino que también al defecar al hacer hay gente que se es triñida por ejemplo sí Emma y de hecho las clases que doy te explico esto con más detalle porque no tenemos una buena higiene perineal para defecar ni para orinar ah caray simplemente recuerdo la última vez que hiciste pipí en relajación total típicamente vamos y estamos empujando la pipí a que salga lo más rápido posible para poder ir a hacer no sé qué y no sé qué y no sé qué cierto pues amigas no vayan a las carreras tranquila relájense no igualmente con estos temas del estreñimiento pues estamos creando una presión extra en pedine que eventualmente hablando de años de mala digestión pues también nos lo va a dañar igual que otras cosas entonces si eres si eres atleta si corres como ejercicio si levantas pesas si haces yoga si haces karate tienes que venir a mi clase a aprender cómo proteger tu perine al tiempo que haces todas estas cosas yo voy al gimnasio levantar pesas y veo muchísimas mujeres que después de levantar sus pesas este están tocándose el vientre bajo para ver si no hubo un una fuga porque de verdad que no saben cómo levantar pesas sin dañar su perine pero es muy común Emma entonces sé que tenemos solo unos 15 minutos que nos quedan quiero contestar la pregunta del huevo yoni porque es bien ay ese huevo yoni está tan común yo nunca lo había oído la verdad te confieso ¿qué es eso? Emma yo tengo 10 años compartiendo esta medicina del huevo yoni y de hecho este taller que doy en todo el mundo es lo que me trajo a estudiar el perine porque me di cuenta que el huevo yoni puede ser un desastre para el perine el huevo yoni es una práctica que comparten en las escuelas healing tao de Master Mantak Chie es una práctica china china sí Master Mantak Chie nos dice que es una práctica que tiene 4 o 5 mil años como casi todas las prácticas taoístas sí y es una práctica en el cual se inserta un huevo en la vagina como es de chino obviamente es jave ajá es intravaginal ah ok ok y para qué se utiliza pues se utiliza para un montón de cosas obviamente Mantak Chie nos dice que era no solamente toda la parte de física sensibilización incremento de la capacidad orgásmica pero también como una práctica porque eran las concubinas y las emperatrices era como conocimiento para la elite nos dice él ajá y como se involucraba manejo de energía sexual pues era muy para los altos poderes 4 mil daños después todo el mundo se pone lo que encuentra lo que puede pensando que no le puede dañar cuando en realidad es un peso extra entonces tú dime si andar cargando un peso extra todo el tiempo potencialmente no puede dañarte por supuesto que sí entonces quieren saber cómo usar el huevo y de forma correcta respetuando su periné vengan a mis talleres porque los doy a cada rato en línea tengo mujeres de todo el mundo muy interesadas en el tema que se conectan el último lo vi en octubre con 25 personas de Finlandia de Brasil hasta las portuguesas se meten aunque no hablen muy bien español porque nadie está promoviendo esta parte muy bien quieres potencializar tu gozo sexual el placer pero también protege tu periné no vamos a poner en riesgo nuestro cuerpo por esto sí o sea hay algún este tipo de cosas no te ayuda o si te puede ayudar pero depende es que es caso por caso literalmente porque tu periné va a ser diferente al de una persona que a lo mejor tiene tu misma edad pero una historia de vida diferente un estilo de vida distinto ¿sabes? entonces no se puede decir todo el mundo para todo el mundo está bien o para todo el mundo está mal hay mujeres que yo les digo este taller no es para ti ¿no? si tienes prolapso nunca huevo y honey pero nadie habla de periné con huevo y honey porque nadie lo sabe por eso yo me metí a estudiarlo yo apenas me vengo enterando está súper de moda en todo el mundo y hay un montón de elementos interesantes al respecto porque también se está utilizando cualquier mineral este y bueno bueno deben de tener cuidado por alguna sí por alguna infección oye pueden causarse alguna infección además ¿no? deben de tener el mineral también porque como ya está de moda están vendiendo cualquier cosa como jade cuando no es jade se requiere cierto tipo de conocimiento el mineral que vas a usar por supuesto como en todo para hacerlo bien así es mira pero como en todo ya hay gente vendiendo cualquier cosa y mujeres comprando cualquier cosa no es que se deben de informar amigas no no hagan digo no jueguen con su salud la verdad no no es demasiado delicado voy a decir aquí nos dicen es que tenemos un voto pero pues es que no bueno ok aquí Dios mío a ver vamos a ver ya lo del huevo Johnny Viri Vere nos está viendo Kriaz Tony Senasiain Diana Nava Sofía Estefanía Marca Bañas dice claro es una conexión con el todo Elisa Maeziani Tony Senasiain dice tratar de cuando se va manejando acostumbarse a ir contrayendo se acostumbra a uno a ir haciendo esos ejercicios de contracción Soham Shivani Mirna Celeste Cárdenas gracias por los consejos Loli Ferrer Alex Susana Susana Domingo totalmente recomendable sus talleres doy fe gracias Susana a ver qué lindas qué hermosas pero es que lo que estás dándonos es algo que es muy importante para para nosotras las mujeres ya sé que es muy importante para los hombres ya hablaremos de ese tema después pero para las mujeres es algo muy importante porque cambia su calidad de vida porque totalmente porque si están que van de viaje y que cada a cada rato hay detente porque voy al baño o que espérenme que voy al baño o andan urgidas buscando un baño entonces al punto de que llegues a la cirugía incluso que te puede arruinar la vida con una solución de estas como la malla ¿no? sí entonces no definitivamente no se le está dando la importancia porque además es como te decía hace rato es la zona tabú del cuerpo ¿no? entonces no hablamos de eso sí también la vida sexual Emma o sea como uno de los recuerdo con todo este escándalo de la malla intravaginal ajá una mujer salió entrevistada en un periódico mayoritariamente en los Estados Unidos ya ves que tienen mucho ese tema de demandas multimillonarias ¿no? sí claro y salió en la prensa ya una mujer que decía que había arruinado su vida sexual porque no tenía no era posible tener relaciones sexuales con el marido por la manera en que se lo colocaron o Beto a saber ay pobre y uno de los médicos que hizo un comentario le dijo pues que tenga relaciones por otro lado que no las tenga ¿no? y dices oye que es una resolución o como negarle a una mujer la capacidad de conectar con su compañero o su compañera de esa manera íntima ¿no? pero también eso es importante claro entonces es nuestra salud nuestra vida nuestro estilo de vida y nuestra intimidad también que es muy importante claro claro oye Mayela pero entonces nos recomiendas hacer ese ejercicio tanto el el suspirar el gocesar el contraer el inhalar y exhalar todo eso irnos haciendo ya ¿verdad? ahora incorporarlos a la vida y darte cuenta de que tu perime es mucho más está mucho más presente en tu vida de lo que pensabas entonces cuídalo cuídalo sí 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 cuídense no te aguantas las ganas de hacer pipí o del popó de pecar nunca aguantas esas ganas de nada exacto exacto y también para las personas que son extinguidas pues cuídense y hagan algo para que ya no estén así buscar una solución efectivamente existe también unos unos banquitos Emma que nos ayudan a levantar las piernas al momento de estar sentadas en el en el WC en el retrete como para estar como en cuclillas ¿no? o algo así es que la manera natural de hacer de hacer de deshacernos del pipí de popó era en cuclillas originalmente estamos diseñados para que eso abra como te decía abra todo de manera óptima para de pecar y para orinar entonces este este banquito de plástico no es otra cosa que más nos sube los pies de forma que simula que estuviésemos en cuclillas y también ayuda muchísimo se llama Squatipoti es el es el nombre original del diseño original Squatipoti lo podemos escribir allá abajo después pero ya hay otros que no son los originales pero vaya para que sepas lo que te estoy diciendo este también es muy bueno porque si lo compras y subes tus piernas te invito a que te relajes a que no estés empujando cosas eso y que te tomes tu tiempo y ahí sentada también suspires y bosteces ah también fíjense nada más amigas también cuando están en el baño claro todo esto les va a ayudar mucho oye Mayela pero ahora dinos que talleres tienes dinos que clases y como te pueden encontrar nuestras amigas estoy en facebook como yo soy gaya yo soy gaya nos pueden encontrar me pueden escribir por contacto arroba yo soy gaya punto com contacto arroba yo soy gaya punto com yo soy gaya punto com en marzo voy a tener taller de huevo yoni en vivo por zoom para quien tenga interés de estas prácticas ok y en el año nuevo empezaré con sesiones semanales de ejercicios estilo yoga donde el objetivo va a ser hacer conciencia del periné la formación que yo hice se llama periné integración y movimiento se integramos la conciencia del periné a la corporalidad a la cotidianidad a través de ejercicios pero la idea es que no solamente vengas a la clase y te olvides ya del periné sino que vayas a la vida y hagas tus ejercicios sigues con la conciencia del periné y cuando aprendas también a proteger tu periné al cargar cosas etcétera al hacer tus ejercicios al salir a correr si tu vida diaria totalmente ah ay que hermosa de verdad cuánta información nos has dado maravillosa gracias además por la oportunidad como siempre estoy viendo en casa contigo ay que hermosa no pero vamos a seguirle porque todavía nos queda el tema para los señores también y claro y si quieres que hablemos un día del huevo y también lo podemos hacer ah claro eso también estaría muy interesante a ver aquí también vamos a saludar a Loli Ferrer a ver es que a Mandy a María Dolores a María Graciela Fuentes Esmeralda Aguilar Lisbeth Martínez Laura Laura Sarita aquí Berta bueno tenemos a muchísima gente Berta Carrera qué bueno qué bueno me da muchísimo gusto porque ya ya por favor señoritas señoras a cuidar de su periné claro hablar de estos temas que nadie quiere hablar claro claro y además para las amigas que acaban de tener a sus bebés también que no se descuiden verdad porque es cuando tienen que empezar a hacer ejercicio por supuesto bien muy bien Mayela pues muchas gracias gracias a ti Emma y te invitamos pues para el próximo mes ojalá puedas estar con nosotros y seguimos con el tema qué te parece me parece perfecto ok muy bien muy bien Mayela muchas gracias hasta pronto un beso un beso hasta el hombre desde Irlanda gracias gracias amigos gracias por escucharnos por vernos los esperamos aquí el próximo jueves en Abriendo Puertas con Emma Alonso vamos a tener invitado a Flor en Francia y nos va a traer un tema muy interesante sobre vidas pasadas entonces nos vemos el próximo jueves hasta luego bye